Buenas, en la edición de apoyo legal de Cartago celebramos el día de la anexión de Guanacaste preparando comidas típicas, en este caso tortillas palmeadas, para lo cual necesitaremos masa, agua, sal, queso, que posteriormente rallaremos, para hacer las palmeadas, un comal Lista la mezcla Y la pasamos al comal, previamente calentado Música